En esta noche de capricho y de fandangos Y en la mistonga domingada en los corrales Fui respetado como en tantos carnavales Cuantos recuerdos queridos Hoy como poder olvidar Donde quedó mi casa vieja Con sus glicinas y el malvón Y aquel susurro juvenil Humedecido de emoción Tras de la reja Patio de piedras desparejas Bajo las sombras del parral Con mi guitarra y mi canción Si me dan ganas de trujar al corazón No quiero hacer jamás alarde de mi rango Pero no sé con qué me van a hablar de tangos Con pantalón de fantasía y taco militar Si habré copado paradas Y en madrugadas de caprichos y fandangos Lo que se baila es cualquier cosa Menos tango Tango era aquel que bailaron El mocho y el mocho y el cachafá ¿Dónde quedó mi casa vieja con sus glicinas y el malvón Y aquel susurro juvenil? Y aquel susurro juvenil Humedecido de emoción Si me dan ganas de trujar al corazón A ver que sirvan más copas Para poder olvidar